Bienvenidos al Cotman, aquí en esta edición especial de la entrevista. Volvemos acá a los terrenos de Eduardo Tayupanta. Él está atrás de la cámara. Y ahora, como ustedes ven, frente a la cámara está uno de los prospectos más importantes que tiene el boxeo nacional. Ya pasamos de una atropellada cartelera como fue la de Capital Box. Y ahora vamos a ver cómo le va a Showbox en esta parte del boxeo y en este último trimestre del año. Y aquí con Alexander, el diamante espinosa, que otra vez va a poner en juego su invicto con mexicanos. Bueno, entonces vamos a hablar con él, saber cómo se está preparando y además de, honestamente, preguntarle y pedirle desde mi parte del Cotman, pedirle su impresión de lo que fue la pelea de Arnur González y preguntarle otras cosas más. Ahora sí, Alexander, bienvenido al Cotman. Bueno, gracias, el Cotman, gracias por el espacio que nos da al boxeo. Bueno, nos venimos preparando de la mejor manera en esta pelea. Nos estamos proyectando a ganar este combate. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que el rival es zurdo. Cómo tenemos que boxearle a él. Y qué se ha planificado, estrategias para esta pelea. Una de las cuestiones que nosotros estábamos analizando en la otra ocasión que estuve hablando con Eduardo y que estábamos hablando sobre boxeo nacional, era esta necesidad de ya proyectar carreras que están al nivel internacional, como es tu caso, como es el caso de Abel y de varios peleadores que están trabajando con showbox. Primero, para establecer el punto, nosotros sabemos que tu récord dice mucho de lo que tú has logrado. Una sola derrota como profesional en varias peleas dice mucho. Y además de ahorita enterándome fuera de cámaras que esa pelea que tomaste y que perdiste con Roger Guerrero fue una pelea que te llamaron en un par de días. Entonces, ¿cómo va primero? ¿Cómo va la carrera? ¿Cómo te sientes ahora ya que llegas a un punto de tu carrera que estás en tu prime? Los 30 años son muy ad hoc para seguir con el boxeo y explorar nuevos territorios. Bueno, una vez he hecho... Te explico desde el principio, desde que estabas con Capital Box, bueno, siempre se planificó hacer una buena carrera, ¿no? Hacer que el boxeo nacional vaya cambiando, vaya tomando otra forma. Pero como muchos conocen que llegó un tiempo que tuve que dejar Capital Box por ciertos problemas, entonces me dediqué yo solo a formar mi carrera como pudiera, ¿no? Poniendo el empeño, entrenando todos los días, sin tener ningún fallo ahí, siempre estar en el gimnasio. Entonces, eso se lo ha venido haciendo, eso se lo ha venido proyectando hace varios años atrás. Después de que tuve el problema con Capital Box, hablé con... que ahora es mi manejador, Erick Álvarez Cocio, que reside en Estados Unidos en este momento. Bueno, está con varios boxeadores que son ecuatorianos, ahí está Erick Bonney y muchos prospectos también que están por ahí planificados. Entonces, con él he venido haciendo una trayectoria, formando una carrera como se la debe hacer. Entonces, hemos planificado hacer peleas buenas, no peleas con boxeadores muertos casi, que... O sea, para... El boxeador necesita subir. Entonces, se ha venido formando la carrera, buscando buenos boxeadores, con buenos récords, planificar, ya no un entrenamiento... Yo te digo que yo venía entrenando solo, pero vi que eso no funcionaba. El boxeador que diga, yo me entreno solo, está muy equivocado. Necesitas siempre a alguien atrás. Y no solo para que te empuje, sino que haya una forma diferente de cómo realizar un combate. Entonces, eso lo he venido pensando. He visto las formas de tener un entrenador y cómo subsidiar ese tema. Entonces, gracias a eso, ha habido muchas personas que me han apoyado y se ha podido hacer para llevar la carrera de la mejor manera. Entonces, gracias a Dios, hasta ahorita la carrera se la va formando de la mejor manera, se está haciendo bien las cosas y ahora nos proyectamos a ser una de las figuras nacionales en el país, en el boxeo. Entonces, se ha realizado hasta ahora, hasta el momento, una buena carrera. Y bueno, gracias a las oportunidades que nos ha dado Showbox, Eduardo Tayo Panta, nos ha abierto las puertas para que las cosas se puedan realizar y hacer algo bueno, cambiar el boxeo, que el boxeo no tenga esa forma rústica como la tenía antes, de que estás en el coliseo y sales del coliseo y miras mucha gente que está tomando, se ve muchas cosas. Entonces, con Showbox, la forma de ver el boxeo se ha cambiado. Entonces, como lo decimos, como en Las Vegas. Sí, hay algo que marca las carteleras de Showbox y es primero el predio, el lugar donde se realiza, que es muy importante. La gente que fue a la cartelera de Capital Box, nosotros tratamos de no ser incisivos con temas de índole nacional porque debemos tirar para el mismo lado, pero llegar al punto que nosotros nos acompañó, y esto te comparto a ti, nos acompañó una compañera periodista que era la primera vez que iba a un evento y llegar al punto de que los pasos de prensa los estuvimos esperando una hora fuera del... A los boxeadores no les dejaban entrar. Entonces, la organización pésima y por ese lado también, si al público le tratas mal, ¿cómo quieres que llegue más público y te observe? Y de la misma manera, el boxeador, que es el que hace el espectáculo, si no es bien recibido, es más que obvio que se va a ir y va a decir, aquí no vuelvo a pelear nunca más. Entonces, comprendiendo lo que sucede desde ese lado, ¿cómo tú observas el boxeo nacional y sobre todo tu categoría? Porque a la gente que quizá ve estas entrevistas por cliquear algo, deben entender que la categoría de Alexander Spinoza es una de las más competidas a nivel nacional y a nivel internacional. Háblese de nombres importantes. Entonces, ¿cómo tú ves primero el mercado local en el cual tú ya estás en la clase A del boxeo nacional? ¿Cómo tú observas eso? Bueno, el boxeo nacional ahora, como te digo, ha habido muchos cambios y hay incluso hasta más boxeadores que están buscando ser boxeadores profesionales. Entonces, ahora el boxeo ha ido cambiando mucho, tiene más visión, más gente que ya está allegándose a las carteleras, se está haciendo más cita. Entonces, se ve el boxeo de diferente manera ya, con más clase, hay más gente como dicen, por ahí caché ya, entonces, eso ha ido cambiando, entonces, sí, el boxeo ha cambiado mucho, ojalá con el tiempo las cosas vayan realizando un boxeo diferente que sepa llegar más la gente, un boxeo de más clase, un boxeo con gente que le gusta, ¿no? Que le gusta y se allegue más. Y en el momento, en mi categoría, a nivel nacional, es una de las más duras y las más difíciles, lo digo yo, porque incluso internacionalmente conoces a un Gerbonta Davis, conoces a un Rayan García, conoces a un Teofimo López, son una de las figuras más grandes, ¿no? Entonces, viéndolo en el boxeo nacional, incluso aquí en Ecuador, hay buenos exponentes de boxeo en mi categoría, que hay muchos, no diré muchos nombres, porque casi he tratado de, por ejemplo, tener un sparring con gente de mi categoría, pero no ha habido la posibilidad, no sé por qué la gente le tiene un miedo al sparring, escuchan sparring y la gente se pierde. Entonces, incluso a los que me han retado hasta ahora, se les ha citado, vete ya, ya que no te acepto la pelea, porque en sí no tiene un récord bueno, y para ser un boxeador de mi categoría y de mi clase, porque ahorita estoy uno, soy el boxeador más rankeado a nivel nacional en mi categoría y no ha habido un boxeador que está a mi nivel con mi récord y y diga, sí, yo acepto la pelea, pero no hay todavía boxeadores que están a ese nivel todavía, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya no hay, si no, no acepto esa pelea, por lo menos te cito un sparring para algún día que diga, si este aguantó en el sparring, quiero pelear con él. y ahora en lo que refiere a lo meramente deportivo y en cuestiones del estilo, bueno, esto es un paréntesis también, le hemos pedido durante mucho tiempo en lo personal, le hemos pedido mucho tiempo a Eduardo que suba las peleas que se han dado en showbox al canal de YouTube, hasta ahora no se suben, pero ese sería el registro que ustedes podrían observar cómo se ha mantenido la carrera, por lo menos las peleas en las cuales Alexander ha estado estelarizando, tiene un boxeo fino, que es lo que a mí me, honestamente, tú lo dijiste, el boxeo nacional era muy rústico, y tener esa escuela de saber utilizar los pasos, saber encontrar un jab, saber marcar distancia, y en lo que tanto habla en la escuela cubana de tocar y no ser tocado, es lo que se observa en tu estilo, y no creo que estoy hablando de más, o estoy hablando porque te tengo enfrente a ti, sino que es lo que se observa, compartes quizá a nuestro saber una escuela parecida a la que tiene Manuel Díaz, que también plantea esta forma de trabajo con Abel, que es ser elusivo y ser constante en el ataque, ¿no? Entonces, en referencia a eso también, una ocasión yo hablaba con José el Feroz Angulo, y si le pregunté a él, porque si transitan en casi los mismos pesos, y de hecho hoy José pelea en Estados Unidos, ¿por qué no se hiciera una pelea con el diamante? O sea, ¿por qué no disputan el título nacional en condiciones con un boxeador que te va a hacer pelea, que se está probando, quizá no, Alexander, no se ha internacionalizado de la manera de viajar a otros países o viajar a México, pero cuando el boxeo es bueno, los oponentes te buscan, no es al revés, entonces, el hecho de que mexicanos estén viniendo a disputar títulos y estén viniendo a pelear contigo en un estelar, habla del buen trabajo que es, entonces, una de esas cosas es lo que yo le preguntaba al Feroz y el Feroz me dijo, sí, pero somos ecuatorianos y jalamos por la misma bandera, lo entiendo, pero también es una cuestión de medir el talento, ¿no? ¿Crees tú que también se podría dar esa pelea? Mira, hace, ¿qué te diría?, unos tres años atrás, había una cartelera en el oriente realizada por Tansun y Sam, no sé quién la organizaba, yo le pedí el espacio, pedí la oportunidad y me dijo que sí, entonces, me comentó con qué boxeador sería, le digo, el que me pongas, entonces, él justo me supo decir, mira, está José Angulo, voy a hablar con él, no sé si habló, no sé qué pasó, entonces, él me supo decir ese día que que iba la pelea con José Angulo, todavía le dije, hagámoslo, de ahí después pasaría que serán unos tres, cuatro horas, solo escuché, me supo llamar y me decir que la pelea con José Angulo ya no va, no sé por qué, porque lo que me supo decir es que estaba cobrando mucho dinero, es lo que me supo decir, entonces, ya no se pudo realizar, entonces, no es que es de recién esa, de esta pelea que se venía ya hablando, organizando, pero no sé qué pasó, después hubo varios retos nuevamente, que se venga un Bennett, que se venga un Alexander Spinoza y a la final no se supo hacer nada, no se llegó a concretar nada, entonces, yo me fijé más a lo internacional, entonces, el último reto que más o menos tú me comentas que habías hablado con José el Feroz Angulo del tema de que de la entrevista que escuché más bien, no sé si fue en cabina deportiva que supe escuchar que quería pelear, puede ser un Bennett o puede ser un Alexander Spinoza, que está listo y preparado para eso, lo que me supieron decir que él no se lo merecía, no se lo merecía por muchos temas y él lo que y la persona que fue eso me supo decir es mi manager, me dijo no, él no se lo merece porque hubo muchos problemas también, no sé allá es por allá, entonces no se lo merece, entonces nosotros buscamos ahora en este momento gente de récord porque el récord de José Angulo está abajo ahorita por el momento, está abajo, entonces no, no nos ayuda a nosotros porque ya veremos varios años en esta carrera que es lo que quiere uno ya tener su su ganancia de tantos años dándole, dándole, luchando, luchando, entonces que demos resultados, que demos ganancia, entonces nosotros estamos apuntando a lo grande ahora. y ahora que le nombras a Bennett antes de irnos a la parte de cómo estás llevando tu campamento para este 18 de noviembre, me habéis dicho que uno que se da el pie de escuchar que hablas de Bennett porque uno como como periodista a veces también comete el error de decir no, yo no voy a dar mi opinión acerca de lo que veo del boxeo, pero yo también soy fanático y también cubrimos este deporte porque somos fanáticos y justamente detrás de cámaras me preguntaba Eduardo ¿por qué no armar una pelea con Arnold González? o sea también fluctúa quizás sería subirte una o dos categorías si no me equivoco pero fluctúa ahí mismo o sea es un mismo peso y se podría llevar bien el negocio del marqueteo porque créanme que esto lo digo como comunicador de formación el marketing de la pelea de Arnold González de eso de provocar pica entre boxeadores que están haciendo un bien al deporte estaba mal enfocado a Arnold se le critica mucho el hecho de que él no es ecuatoriano o es lo que la gente piensa pero Arnold ha demostrado que se la lucha por el Ecuador y de tu parte lo mismo entonces entender eso es también entender que son dos de las juguras más importantes del boxeo nacional y ahí preguntarte a ti ¿te gustaría medirte ese rato? porque ahorita ya tiene un título latinoamericano del CMB tenemos tú tienes un título también entonces lo que tanto se busca es que los mejores se enfrenten a los mejores y ahí preguntarte a ti ¿no te interesaría también ese reto? Ebe me he realizado algunos sparring con Arnold González buenos sparring para decirte yo cuando me medí en sparring con Arnold González subo un poquito de superioridad o sea a mi manera si estuvo un buen nivel boxeando y encontré varios fallos en Arnold González varios varios pero uno trabaja callado y uno sabe cómo trabajar entonces vi muchas cosas incluso en la pelea de 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 con Arnold González ya no vi eso ese tema de que al Arnold González que yo conocí ya no lo vi ya lo vi no sé qué pasó y cómo fue su preparación no le vi de la mejor manera entonces igual Edwin Bennett no sé qué pasó con Edwin Bennett él era uno de los mejores rivales que he enfrentado fuerte entonces no sé en realidad no vi lo que quería ver entonces no me sentí contento con ese combate incluso en estos momentos no me siento para yo tomar una pelea con Arnold González entonces ¿por qué? porque siento que un poquito que he subido un poco el nivel ¿por qué? porque me he mantenido haciendo varios sparring con buenos boxeadores incluso tuve un sparring recientemente hace ¿qué será? hace tres días y vi el nivel de superioridad que tengo ahora con el entrenador que estoy me ha subido el nivel o sea me siento una capacidad fenomenal te diría yo gracias a Dios que él me acompaña me siento con buen nivel de boxeo en estos momentos entonces si quisiera medirme con un boxeador que de veras mente pucha le demos 10 rounds hasta la muerte como quien dice entonces no me siento en estos momentos en buscar peleas aquí en Ecuador en estos momentos ahorita lo que busco peleas internacionales quiero medirme con los mejores internacionalmente y así algún día ya poder disputar el título del mundo que tanto quiera sí para la gente nosotros siempre cuando vamos a mantener una entrevista nosotros realizamos investigación entonces ahí también tú estás rankeado por el Fede Latín estás entre el top 10 si no me equivoco y también tienes estás en por la FIP si no me equivoco hasta el último que revisamos estás top 40 internacional mundial entonces háblese de un boxeador que para la gente que observa estos deportes entiendan que estar hablando con que se puede hacer bien las cosas acá desde Ecuador que se puede llegar a un nivel respetable otro boxeador que da muestra de ello es Pedro Villegas también él es un ecuatoriano que se la lucha y que desde acá ha hecho todo lo posible por internacionalizar su carrera y lo ha logrado ahora en esta cuestión de buscar rivales sabemos que México es una de campeones México es una de aquí como nosotros hemos acuñado esa noción de respetabilidad en cuestión de nunca huirle a un reto los mexicanos también son lo mismo ya te has medido contra mexicanos incluso sufriste un noudan en un segundo ron pero te paraste y le diste la vuelta a la pelea entonces ahora como vas de cara a este 18 de noviembre que ya faltan 20 días que los 20 días van a pasar como si nada pero y ahorita donde en que parte del campamento estas creo que problemas de peso nunca has tenido pero mas allá de eso como va el campamento y en que te cuidas el campamento hasta el momento ha ido de la mejor manera he venido realizando mis sparrings con buenos boxeadores como te dije con gente de nivel internacional también recientemente también estuve haciendo sparring con Ferrín seleccionado del ecuador un buen boxeador entonces ahora por el momento la preparación va bien estamos ya subiendo descendiendo de lo que es la carga ya o sea ya estamos a los 20 días que nos faltan la carga va descendiendo el ritmo en que sea más carga ahora es más rápido entonces la carga va descendiendo el entrenamiento yo te digo yo hago trabajo de 6 minutos en un saco un round de 6 minutos de esos 6 minutos ya no son lo mismo ahora bajaron a 4 entonces la siguiente semana ya baja 3 minutos entonces el descanso de la misma manera el descanso yo trabajo de 30 segundos de 30 segundos con 6 minutos de trabajo entonces y he venido trabajando sobre el cansancio ahora la carga va bajando estamos ya ya casi a lo último entonces descendió la carga ya los sparring ya no hacemos 4 a la semana ahora lo estamos haciendo 2 a la semana ya no de 13 14 asaltos ahora lo hacemos de 10 de 10 de 8 de 10 de 8 entonces ahora ha descendido todo ha ido cambiando me siento más fuerte incluso como me acostumbré a trabajar los 6 minutos ahora trabajar 3 minutos en un round es como que ha pasado un minuto para mí entonces la preparación ha sido buena para mí para esta pelea más que todo también hemos tratado de trabajar estratégicamente porque sabemos que nos enfrentamos a un boxeador zurdo entonces sabemos cómo él ha boxeado antes de que nos borren los videos que las peleas que él tenía nos han borrado los videos ya no se le ya no se le puede ver qué es lo que se puede hacer entonces lo que hemos visto poco de él sabemos que es un boxeador que utiliza más el gancho de su zurda entonces sabemos cómo contrarrestar eso entonces estratégicamente sabemos cómo vamos a trabajarle al zurdo y tomarlo por sorpresa y bueno ganarle esa pelea entonces ahí buena la buena la estrategia de Eduardo de no de no presentar las peleas para que tampoco los los complicantes tengan para de dónde jalar a ver nosotros sabemos cuál es el fuerte del mexicano todo aquel que que consume boxeo sabe cuál es el fuerte del mexicano el mexicano va en hígado al hígado y busca finalizar entonces en ese aspecto como tú aquí no no te voy a pedir que debeles la estrategia porque eso pertenece a tu trabajo y a todo lo que conlleva salir con la mano arriba el 18 de noviembre pero en lo que respecta a saber cómo vas a poder manejar tu defensa y contrarrestar el poder y quizá ya las armas con las que ya cuenta el boxeo mexicano cómo tú estás trabajando en ese aspecto bueno sabemos que es un boxeador sabemos cómo cómo él se maneja o sea casi no voy a irme tan enfocado a él cómo boxea y qué fuerza y cómo si se mueve rápido o no se mueve rápido pero sabemos que vamos a utilizar bastante desplazamiento a su lado a su lado contrario o sea vamos a alejarnos de su mano fuerte entonces de esa manera vamos a ir contrarrestando muchas cosas porque no voy a ir al punto directo de que decirte vaya a hacer esto porque él hace mucho esto entonces sabemos que sí va bastante al hígado va bastante como te digo utiliza más el gancho de este entonces he visto cómo cómo lo trabaja y cómo se aferra a ese gancho incluso en sus entrenamientos entonces sabemos cómo contrarrestar cómo hacerle la defensa cómo hacer la defensa de ese gancho y y que él no es un boxeador muy movible casi es un boxeador que en el poco video que recién vi una pelea en Japón vimos que él es más para atrás más para atrás entonces sabemos qué es lo que hay que hacer con él o sea un trabajo de inteligencia más que todo si no funciona esto sabemos la otra el otro montaje que tenemos que hacer la otra estrategia que tenemos ya trabajada y cómo hacerlo y ahora sí nosotros sabemos que estelar cartelera es difícil sobre todo para para los retos y el cinturón y todo lo que supone pero también tomar en cuenta de que cierras cartelera de año con con quizá y esto lo he dicho varias veces con quizá la promotora más importante que tiene el país eso no hay duda pero es una responsabilidad además que atrás tuyo vienen nuevos talentos que están ahí que comparten cartelera con nuevos talentos y nosotros sabemos que quizá esa es una responsabilidad añadida en el caso de Ronald Martínez del mismo Sebastián Villacreses que va a estar en la Zamateo todos ellos ¿cómo tú observas el el hecho de cerrar este año y además el hecho de que parece ser que de momento se te pasó la aposta de Abel Mina te pasó la aposta de encabezar carteleras aquí en Showbox ¿cómo sientes esa responsabilidad y cómo la sientes en cuestión de guiar a los jóvenes talentos que están también llegando de ahí de la mano de Showbox? bueno llevar esta cartelera como ejemplar como el protagonista más que todo es un poco duro es un peso grande que estás llevando en tus hombros en representar no sólo no sólo a ti mismo sino a tu país entero entonces y ya y más que todo que estás a la vista de todos porque tú eres el que el que protagoniza entonces es duro pero no difícil porque nos hemos preparado y sabemos lo que tenemos que hacer entonces no es una carga tan pesada y no es tan difícil pero más que todo es nervios te sientes desesperado sin saber cómo vas a contrarrestar el combate incluso estando en el combate una falla pago un golpe es como que hijo de madre me dio un golpe tengo que darle tres entonces y como la gente va a ti a verte a ti como él es la estelar y he visto como que he visto en los coliseos por ejemplo ya viene la pelea estelar y todo mundo se llena entonces como te digo es un peso grande no difícil pero más que todo es porque estás representando a tu país entero y eso es lo mejor para mí me siento contento por eso y a la gente que a la gente que que viene ya realizando el boxeo ya nuevos prospectos yo he visto ahora nuevos prospectos nuevos boxeadores que se van integrando haciendo que el boxeo crezca crezca nacionalmente entonces me gusta a mí porque más que todo porque hay veces hay boxeadores que me toman como ejemplo entonces para mí es algo un orgullo entonces me gustaría que la gente se siga sumando haya más boxeadores a nivel nacional y más que todo decirles a esos boxeadores que están tomando esta carrera en serio están tomando esta carrera como para llegar lejos y bueno no solo para llegar lejos sino siendo campeón del mundo y hacer brillar al país también que también en el país hay buenos talentos a nivel de boxeo entonces que sigan y se esfuercen para esto listo ahora vamos ya enfilándonos a parte final de la entrevista siempre es grato hablar con con boxeadores nosotros creamos el Cotman porque necesitábamos las palabras de ustedes nosotros siempre hemos repetido lo mismo como periodistas nosotros podemos especular lo que nos den la gana pero si ustedes que se suben al ring ustedes que se preparan ustedes que a la gente sería bueno que la gente en ocasiones entienda lo que hay detrás de un peleador exponer son las siete y media de la noche si no me equivoco y está Alexander tomándose un tiempo de su agenda para darme una entrevista a mí eso habla de la responsabilidad y nosotros mucho más teniendo en cuenta el reto al que nos enfrenta porque en estos momentos del descanso es muy necesario pero también contar con el apoyo quienes te están apoyando quienes están detrás de la figura del diamante quienes están ahí permitiéndote seguir con el camino porque ser un boxeador profesional en Ecuador debe ser muy difícil y tú lo sientes de primera mano entonces ahí para saber cómo se subvenciona un boxeador de tu nivel la carrera bueno más que todo como te dije al principio ha sido duro no había nadie que den un centavo por el boxeo nadie nadie todos fútbol 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 entonces ha sido duro entonces se ha venido escalando se ha venido hablando con muchas personas y ha habido personas que sí me han apoyado me están brindando esa ayuda que necesito ahí está la doctora Patricia Alvaracín ahí está Paul Buitrón son personas que me están apoyando son personas que están colaborando y no solo colaborando sino que comparten conmigo más que todo somos grandes amigos con ellos y siempre han estado para apoyarme está también Lux Lux me ha venido apoyando el doctor me olvidé el nombre de él Don Marcelino Don Marcelino agradecerle a Don Marcelino de Lux que al momento hasta ahora me ha venido apoyando brindándome es un gran gran amigo y él es un fanático del boxeo que le gusta mucho el boxeo también lo practica también está ahí pendiente de lo que va sucediendo en la cartelera incluso en esta pelea que se me viene también me ha apoyado mucho está viendo el apoyo y gracias a la marca de Lux también está Tribu la nueva marca que está integrándose conmigo me está apoyando con nutrición y más que todo nosotros necesitamos mucha nutrición porque sabemos que este deporte es de desgaste entonces al previo esa nutrición ese apoyo esa ayuda de Tribu que me ayuda me ayuda mucho entonces se ha logrado me mantengo más fuerte ahora por ejemplo como te digo hace varios años atrás en las bajadas de peso te sientes débil te sientes desmayecido entonces ahora en estos momentos para esta preparación con esta nueva proyección con esta nueva cosas que se ha venido haciendo ha habido mucho más apoyo porque han visto mi esfuerzo han visto la dedicación que le pongo a esto entonces estas personas me han sabido apoyar y las cosas han cambiado para mí y ahora sí ah también agradecerle a José Fernando Loro Ruano él también me ha apoyado a Liliana de Alitas el Cadillac a Max con él un gran saludo a él también porque ellos también de la gente de Cadillac me ha apoyado también en los momentos duros José Fernando ha estado ahí apoyándome porque él ha visto lo que yo he pasado en este deporte y gracias a él también se ha venido a hacer muchas cosas también en este gracias a ese apoyo que él me ha dado sí miren desde ya o sea imagínense ahí si Diamante me permite miren está tomando una bebida energética o es proteína bebida tribu nutrición entonces imagínense con todo lo que debe lidiar las malas noches perdón por pedirte una entrevista a estas horas no tranquilo y ahora vamos a la parte ya final qué va a suceder tú eres un boxeador se caracteriza Alexander por ser un boxeador muy reservado le hemos visto en otras carteleras que vas de esquina también con tus compañeros en ocasiones pero en la parte sabemos que este es un deporte espectacular entonces en la parte del espectáculo sabemos que como tú dijiste en el momento del estelar todo el mundo ahí sí fija toda su atención pero hay algo que compone este deporte que son las salidas al ring quién te va a acompañar quién va a estar en tu esquina incluso con qué música vas a salir que es algo muy importante porque ustedes entran en un mood en el cual ya se preparan para subirse al ring y ahí darlo todo entonces cómo va por ese lado por ese lado va bien estoy trabajando con mi entrenador Jaime Espinosa ahí está Gabriel Ganchoso que él también me está apoyando en las mascotas en el trabajo estratégico y todo eso ellos son los dos entrenadores que me están acompañando por este momento y los que van a estar en mi esquina también está justo justo para esta salida hace cuando tuve la pelea por el título latino un cantante se me acercó quería formar parte de cómo se vive el boxeo entonces he llegado a conversar con él y bueno él estará ahora abriendo mi salida al ring este 18 de noviembre cantando sus buenos temas que ya están en YouTube Joel Orbe él está al momento ahora planificando cómo va a ser la salida y qué tema va a cantar para este 18 de noviembre y finalmente un tema ya saldado las cuestiones de cómo te va a ir y cómo se estás preparando para este 18 de noviembre ya para cerrar la entrevista sabemos que en Santiago está Abel está Herlon Congo están varios boxeadores ecuatorianos quizá tú estás teniendo noticias de lo que está sucediendo ahí en Santiago 2023 has logrado hablar con alguien de la federación que pertenece a la parte del boxeo casi no mucho he hablado recientemente estuve con un seleccionado que ha estado conmigo entrenando el ferro él me ha comentado cómo va la situación en Chile también en redes sociales se ha visto cómo está ha estado pendiente para ver cómo van las peleas de los muchachos hasta el momento se ha venido logrando creo que son una medalla de bronce y creo que es plata y otros que han venido clasificando Rodríguez creo que es si ellos han venido realizando buenos combates hasta el momento veo que la cosa va bien y bueno ojalá los muchachos y más que todo ya tienen algunos los tres boxeadores ya tienen su pasaje a París entonces esos muchachos están representando bien al país hasta ahora espero que ya en París ya haya esa clasificación para las Olimpiadas y nos representen de la mejor manera en las Olimpiadas que se vienen ahora sí ahora sí para finalizar la entrevista hace un par de semanas se hizo eco de la noticia de que querían que Manny Pacquiao a sus 42 años vaya a representar a Filipinas al boxeo olímpico por parte se dio la apertura por parte del COI del Comité Olímpico Internacional se dio la apertura para que boxeadores profesionales vayan y representen está sucediendo esto con Abel Abel ya es pro y él está participando en estos Juegos de Santiago tú también has visto la posibilidad de participar en el boxeo en esta rama olímpica me han venido hablé como te digo hablé con Ferrin él me ha comentado cómo está la situación no sé si a futuro no sé si en este año que viene también podemos ver y ver la forma de realizar un estar formando el equipo en la ecuatoriana no sé ahora por el momento me enteré que hay dos federaciones ecuatorianas entonces por el momento no sé entonces voy a ver si logro hablar con alguien qué es lo que se puede hacer qué puedo realizar para yo estar formando ya parte del equipo con la selección para ver si habrá chance para mí para un panamericano no sé un bolivariano o algo que se puede hacer entonces Ferrin más o menos me ha comentado qué es lo que se puede hacer y cómo realizarlo entonces veo esto como una oportunidad y voy a ver si hay esa oportunidad para mí y formar parte del equipo ecuatoriano ya que el presidente de la comisión también me ha dicho lo mismo que trate de ir a las a las a las preparaciones que hacen en la tola para sacar de ahí selección de pichincha y de la selección de pichincha sacar equipo seleccionado para la ecuatoriana gracias Alexander por tomarte el tiempo son ya casi una hora de entrevista y no te quito más tiempo pero sí cerrar esta parte de la entrevista preguntándote cuáles son sabemos que el objetivo próximo es el 18 de noviembre pero qué hay para la qué hay para adelante para este 2024 para el diamante qué hay para su equipo de trabajo y qué se tiene pactado alrededor de tu carrera porque estás haciendo un buen trabajo pero también necesitamos ya como parte del periodismo que se dedica a los deportes de contacto necesitamos ya verte en instancias internacionales porque eres un buen representante y eres responsable en tu trabajo y además que consigues has conseguido cuestiones que anteriormente desde los años 80, 90 no se han logrado aquí en Ecuador entonces qué se viene para el diamante bueno hay muchas cosas que se vienen después de esta pelea tenemos que ganarle como pinte dicen entonces queremos ganar esta pelea hay muchas proyecciones a nivel internacional ya se ha venido hablando se ha venido proyectando a planificaciones qué es lo que vamos a hacer si todo sale bien si todo sale bien si se nos da este tema de estar en Estados Unidos habrá no sé si un top run no sé si habrá Dazán entonces vamos a ver qué es lo que se puede hacer allá mi manager ya está hablado de algunas peleas allá que me han comentado también incluso se han confundido con Ferri empezando que yo era que ya estaba allá y se han confundido con Ferri que yo había estado allá pero no entonces hay grandes cosas que se vienen o sea con la bendición de Dios y todo salga bien las cosas van a cambiar habrán nuevos rumbos habrán nuevas peleas internacionales y se tiene planificada ya una que más o menos me ha me ha logrado comentar mi manager estando allá y si hay la oportunidad en top run estamos viendo este rival de Raimon Murataya si algún día se pueda ampliar esa pelea si se puede dar esa oportunidad se puede dar ese paso ahí estaré para pelear hacer esa pelea con Raimon Murataya y ahora sí no se olviden vayan este 18 de noviembre si no me equivoco ya están las entradas como yendo en la parte media de la proyección de ventas vayan adquieran las entradas también se abrieron las líneas de apuestas apuesten también ahí y sobre todo apoyen al deporte nacional ecuatoriano en esta rama del boxeo porque como lo dijo Alexander en ocasiones pensamos demasiado en fútbol que nos olvidamos de otros deportes que están logrando grandes cosas otra vez agradecerte por el tiempo que te tomas sabemos que está en el campamento y bueno gracias por el tiempo y que te vaya muy bien y nos veremos en la rueda de prensa ahí que siempre nos va muchísimas gracias y que con todo al público hágase presente este 18 de noviembre grandes peleadoras van a estar ahí representando al país y decirles que compren esas entradas pueden comprar las entradas con el 10% de descuento con mi código Alexander Espinosa habrá el 10% de descuento en cada entrada que se compre entonces hágase cita este 18 de noviembre apoyar a todos esos ecuatorianos bueno nos vemos en una próxima entrevista ahí hablando de boxeo nacional gracias eso ha sido todo por hoy gracias Alexander esto perdón por quitarte tanto tanto bien